Presenta, Clave Morse. Ahora, en la noventa y dos punto nueve, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse, decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Miércoles veintitrés de octubre, nueve, cinco de la mañana en un Santiago con Garúa, no Garuga, como dice mucha gente. Garúa, está como bipolar el clima. Así es, pero así siempre es la primavera. Una estación de transición, la mejor para mi gusto, más que el verano, que en invierno, en otoyo, la mejor. Tú eres veranista. No, primaverista. Ah, primaverista ya. Totalmente. Hoy estamos con Nicole Fortes de Mujeres Empresarias. Ya les cuento por qué estamos con ella en unos minutos más, así que bienvenida, Nicole. Gracias, Daniel. A Clave Morse. Bien, gracias. Así empezamos, Clave Morse. Recuerden que nos pueden seguir por todas las redes sociales y escucharlos por el noventa y dos punto nueve FM. Estás buscando una nueva administración para tu edificio entre administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grandes a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad veintiún mil cuatrocientos cuarenta y dos. Entre administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis tres opciones de administradores de edificios. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ¿Conoces Bendito Residuo? Es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia, responsabilidad social, www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Dólar nuevecientos cuarenta y ocho coma cincuenta y nueve, el euro mil veintiuno y el cobre amanece con cuatro coma treinta y cuatro dólares la libra. Vámonos al tiro con la entrevista. No, con la entrevista online. Eso. Eso. Ya, estamos, ahí sí, se escuchó la risa de Victoria Paz, nuestra panelista de los días lunes que la traemos hoy día por algo bastante especial, Victoria, un millón de gracias por acompañarnos en estos minutitos que quisimos hablar contigo. Feliz, cuando quieran. Oye, yo te llamo, o te llamamos más bien dicho desde Clave Morse, por las proyecciones del FMI, que fue el tema noticioso económico de ayer, bastante importante. Cuéntanos un poco el contexto de estas proyecciones, qué significa, si viene a cambiar un poco, a remover un poco lo que pensaban los analistas. ¿Qué es lo ideal que nos explique desde allá, en lugar de los hechos, de Nueva York, donde justamente fue la reunión? Sí, mira, las reuniones en Washington se va, se están produciendo la del Banco Mundial y la del FMI. De hecho, ayer estuve con la presidenta del Banco Central, con Rosana Costa, y ella iba camino a esta reunión. Así que tuvimos ahí la oportunidad de comentar estos resultados también. El FMI entregó sus resultados, son proyecciones que ellos hacen en forma permanente durante todo el año. Y en esta oportunidad, en el fondo, lo que hicieron fue actualizar las proyecciones que ya habían hecho en abril. ¿Qué es lo que hay para Chile? Entonces, dijeron dos cosas importantes. Uno, ajustaron desde 2 a 2,5 la proyección de crecimiento para 2024, pero para 2025 lo ajustaron poquitito a la baja, de 2,5 a 2,4. Claro. ¿Ya? Siempre es una buena noticia que tengamos ajustes al alza, por supuesto, no a la baja, pero finalmente estos ajustes quedan en lo que tenemos en otras instituciones también y en lo que es Hacienda. O sea, al final queda muy parecido, por ejemplo, el Banco Mundial también nos tiene en 2,5 para este año. El Banco Central está entre 2,25 y 2,75. Las proyecciones de Hacienda están en 2,6. Así que básicamente lo que hizo fue actualizar y quedar muy similar a lo que son las otras proyecciones. Entonces, estamos alrededor del 2,5% finalmente, no nos estamos poniendo de ahí. Muchas cosas importantes que te quería destacar. Bueno, uno, que estamos bajando en Latinoamérica y eso sí es importante destacar. En Latinoamérica, en el fondo, nosotros en algún minuto fuimos, y en América del Sur especialmente, en América del Sur éramos primeros. Ya fuimos relegados por Uruguay y Uruguay ahora es el primero en Sudamérica. Nosotros estamos en el segundo y bajamos al tercer lugar en Latinoamérica. Entonces, gradualmente estamos, en el fondo, empezando a bajar escalones en lo que es las proyecciones de crecimiento y de crecimiento del PIB en la región, que más o menos nos podemos comparar. Y lo otro que dijo, importante también el FMI, yo te diría, es que hay temas en el mundo que son los que están trayendo estas dificultades. O sea, hay un crecimiento mundial que está mucho más difícil y, en el fondo, tiene que ver con que hay cosas estructurales que han hecho que decaiga. Por ejemplo, China tiene perspectivas menores a 5%. Eso para China está siendo muy, el FMI lo llama, las perspectivas más mediocres del crecimiento mundial, porque se asume que las economías desarrolladas crecen más lento, porque en el fondo ya llegaron como a su pic. Pero estas economías emergentes, que son China, etc., se espera que vayan a tasas más altas. Y, por supuesto, la región de Latinoamérica, que nosotros también estamos en vías de desarrollo, también hay una preocupación de que con estas tasas alrededor de 2% es difícil que lleguemos muy luego, en el fondo, a los números que quisiéramos. En la conversación con la presidenta del Banco Central, ahí te puedo contar también que, en el fondo, comentamos un poquito esto ayer, y también la necesidad de cambios estructurales en la economía chilena, que, en el fondo, como hemos conversado en otras ocasiones, el Banco Central te lleva hacia tu crecimiento tendencial, ¿verdad? Pero, finalmente, si tú no cambias las estructuras de productividad y, en el fondo, de capacidad de crecimiento, es difícil que salgamos de estas tasas de 2%. ¿Qué reacciones debería tener tanto el gobierno como la economía chilena en general con estas estimaciones del FMI? ¿Es algo que realmente se mira, que influye, que, en el fondo, mueve la aguja en cuanto a las decisiones? No estoy hablando solamente de las decisiones del Banco Central, sino del gobierno, ¿no es cierto?, que ya sabemos que son entidades totalmente independientes, y de las empresas. Mira, es que, en general, lo que hizo el FMI es alinearse con las otras expectativas. Entonces, finalmente, yo te diría que, en general, todas las empresas que toman en cuenta esto, y las estimaciones de Hacienda, etc., ya están en torno a estas cifras. Lo que pasa es que, al final, también la mayoría de las estimaciones tienen un piso y un techo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el Banco Central con el piso y techo, entre 1,5 y 2,5. Entonces, lo que sí yo creo que, ojalá, que, en el fondo, el gobierno tome en cuenta, es esta perspectiva de más largo plazo. En el fondo, incluso el FMI dice que entre 2026 y 2029 vamos a estar en torno al 2,4%. Entonces, esos son los números que, ojalá, se tomen en cuenta y todavía estamos a tiempo de hacer cambios importantes, al menos de corto plazo, lo que hemos conversado, de motivar la inversión, de acelerar algunos casos, de poder destrabar, en el fondo, cosas que te permitan un crecimiento de corto plazo, mientras vas arreglando los de mediano y largo plazo, que son capital humano, condiciones de inversión más de largo plazo, etc. Pero sí puedes destrabar cosas concretas para lograr que los próximos años, en el fondo, no sean tan bajitos, porque finalmente lo que hace eso es que recaudemos menos fondos para poder administrar programas sociales y, en el fondo, haciendo diferencias reales en los sueldos, en la capacidad de empleo del país, etc. Perfecto. Nicole, ¿querías alguna pregunta o un comentario? No, me alineo mucho a lo que, yo sin ser economista, pero me hace mucho sentido el comentario que hace Victoria sobre que hay que, de alguna forma, destrabar y empezar a generar soluciones a corto plazo para incentivar la inversión, para que así, de alguna forma, podamos recuperar este crecimiento. Así es. Incluso el estudio, el barómetro de la UNAV, que salió el lunes o el martes, no me acuerdo, habla de un estancamiento, que el barómetro de la UNICE Andrés Bello, igual es un referente al respecto. Victoria, un millón de gracias por acompañarnos, por esta pequeña entrevista que teníamos que, obviamente, no podíamos dejar de hablar de ese tema del FMI. Un flat, noticioso. Eso, y nos vemos el lunes. Chao, que estén bien. Un abrazo. Chao, que estén bien. Chao, chao. Bueno, Nicole.